Y no le reparto, porque se le da igual Y me mames una pena sin matar la traga Y me rompe un mayor que yo, pues soy su tan mayor Dentro de mi vida, dentro de mi amor Y esta traidora, todo con traición ¡Gracias! ¡Gracias! y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Sin decirme cuenta, sin saber un porqué Dime la verdad, si fui el que fallé Perdóname, solo has cambiado, solo has sabido Y me voy a dar, y me voy a dar, y me voy a dar Sin saber, y me voy a dar Si si no está en lugar, por favor, contesta No quiero que te vayas Y me voy a dar, y me voy a dar, y me pido perdón Por mi duerma, y saben que amo